El IBEX ha perdido los 10.100 puntos una vez más. A pesar de haber superado este nivel a lo largo de la jornada, el selectivo se ha desinflado y se ha quedado de los 10.063 al subir un 0,10%. Este lunes cabe destacar el aumento de Iberdrola, que ha sido el segundo valor más alcista de la sesión tras conocerse que la Comisión Europea ha decidido abrir una investigación sobre el régimen de ayudas de España a las centrales de carbón. La compañía eléctrica comunicó este mes su intención de cerrar las dos centrales que le quedan en el mundo y que están ubicadas en España, algo que choca con los intereses del gobierno. Eso sí, la compañía que ha liderado las subidas ha sido MAFRE, con más de un 2,1%, mientras las pérdidas han estado lideradas por su parte por la cadena de supermercados día, con una caída del más del 2,2% y la constructora ACS, que ha perdido más de un 2,1%. En lo que respecta al mercado continuo, cabe mencionar que NH Hotels ha subido más de un 3,5% después de que Berenberg haya aumentado su precio objetivo hasta los 6 euros. Así, el índice español ha sido el único que ha cerrado en verde este lunes. Las caídas en el resto de bolsas europeas han estado lideradas por el CAC 40, con una caída del 0,56%. Eso es todo, pero recuerde que puede seguir informado en bolsamanía.com. Muchas gracias.